Y verdaderamente es un desabrupto, es una desproporción que el presidente Donald Trump haya proferido amenazas de ataque militar contra Venezuela. Ha recibido el rechazo y la condena prácticamente de todos los gobiernos de América Latina, del Caribe, de los más importantes gobiernos del mundo. Y yo espero que en los Estados Unidos, a pesar de los pesares, se imponga un poco de sensatez, de ponderación. Y nuestro país siga viviendo en paz, resolviendo nuestro problema. Claro que tenemos problemas, sí tenemos problemas, pero solamente los problemas de Venezuela los podemos resolver nosotros. No será una invasión militar, una amenaza, una persecución financiera. No será que resuelva nuestros problemas. Los problemas de los venezolanos, como los de todos los países del mundo, tienen que ser resuelto por cada ser nacional, por el esfuerzo de cada pueblo.